¿Pumas mierda? Y luego dije, yo oí que, ah, ¿fumas mierda? No, 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 tú. Tú. Yo. Tú. Tú. Sí, mí, mí. Fumas. Oh, ¿fumas hierba? No, ¿yerba? Ok. Erba no es una palabra, güey. Pero sí te entendí, güey. Y ahora sí te entendí, güey. No, güey. No fumo mota, güey. No. Si fumo hierba, no. A mí no. A mí no. No, güey. No, güey. No. ¿Tú, güey? ¿Tú fumas hierba? ¿Como hierba? ¿Como hierba? ¿Como hierba? La marihuana, güey. La, la, la... Mary's King. ¡Ah, la verga! Ya va a matar, güey. Eh, no. No, güey. No, 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 no. No smoke nada. No hierbas, güey. They're in spawn. Bro, no, you going to there's bomb? Oh. Fucking gas out, reset. ¡Spawn nuestro! ¡Spawn nuestro! ¡Spawn nuestro! ¡Spawn nuestro! ¡Cállate negro! ¡Cállate tu! ¡Mala mamas entera hijo! ¡Todo nada bien cochino! ¡No! ¡Lo maté! ¡Tú B! ¡Tú B! ¡Spawn nuestro! ¡Spawn nuestro! ¡Spawn nuestro! ¡Oh, ya! ¡Gracias! ¡Mana, pinche savage! ¡Pinche savage, ¿verdad? ¡Fuckin! 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 Que es su! ¡Fuckin...! ¡Fuck! ¡Fuckin! en el top de B en el top de B en el top de B sí, sí en el top de B uno va a la spawn uno va a la spawn uno va a la spawn ahhh hasta atrás un buen chido feliz mi vida dos más wey hay otro hay otro hay otro hay otro hay otro pinche vato campero wey pinche vato campero wey te la quedas en las esquinas wey como tu hermana wey salga un ratillo a jugar wey y le pongo a jugar con mis canicas y y dos tres tres en la a tres en la a uno va a la a uno va a la a otro atrás wey sí, sí, sí le pongo a la a sí, ya no ok, ustedes tienen que hablar en esa mierda uno más wey dos más cuatro, cuatro, cuatro ¿B? Me me yeah she'll be give she'll be but it's somebody above a three arco can bully okay de de en la esquina de la caja para subir y despañar los domes en pomb. iten en la escena de las vidas. no. es bien. es bien, es bien. es bien, es bien. Allí, güey, gaspa, sí, 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 en el corner, corner, vi Allí, 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 allí Eh, primo, a tu hermana la va a poner a dormir, güey, la anda poniendo a dormir, güey Ando a uno de los dedos, güey, el mismo de los dedos que hace a tu hermana, güey, ando a uno de los dedos para jugar al control, güey Está bien, güey, está bien delicioso a tu hermana, güey These niggas talk a lot of shit Dig in and hold the objective Oh, no, no No say shit What happened, what happened I left That's what happened Eh, it's okay, it's okay, we lost, güey, it's okay Eh, así, así, así aprende uno, güey, a perder y ganar, güey, es okay si ganamos y es okay si perdemos, güey Ohhhh, my clan member has priority, guys You party control I know I'm party control Hey, are you going to turn to the mic?